La clínica interdisciplinaria, desde el pasado 6 de mayo, iniciamos un centro de llamadas con una modalidad de servicios a través de teleconsulta. Los servicios van dirigidos a consultas, orientaciones, servicios psicológicos que sean ambulatorios, pero que no requieran el que las personas se presenten físicamente a nuestras facilidades, porque por el momento eso no está permitido. Entonces identificamos cuál es la necesidad emocional o psicológica que pueda estar experimentando la persona en este momento, que han surgido a raíz de que todo Puerto Rico tiene que estar con este toque de queda y es cómo nosotros los podemos ayudar. La problemática que los distintos clientes han traído, que es este cambio tan abrupto de que, pues mira, yo tenía una vida, yo tenía ya una rutina, entonces ahora tengo que volver a formar una nueva rutina, tengo que volver otra vez a empezar desde cero. Básicamente esa ha sido la experiencia de los clientes que hemos recibido llamadas. Sí ha sido un proceso un poquito cuesta arriba porque hay mucha información que nosotros perdemos en el camino. Si la persona, por ejemplo, tiene la agitación psicomotora, que es que la persona está temblando constantemente en su rostro, pues nosotros podemos ver esas expresiones, pero a distancia se nos hace un poquito más difícil. Pero fuera de eso, hasta ahora nos han respondido súper bien y de hecho cada vez que una llamada termina, siempre le dejamos el espacio abierto, que si necesitan nuevamente una consulta de seguimiento, pues nosotros la vamos a hacer. Esto no es una línea de crisis, si no usted le consulta es como seguimiento, le da el espacio a la persona para que pueda ventilar emociones. Es bueno que la universidad crea estos espacios como para que la gente pueda, las personas puedan ventilar, puedan sacar esta ollita de presión, sacar un poco para que no lleguen a tomar decisiones fatales o decisiones que se puedan arrepentir en un futuro. Las personas interesadas se pueden comunicar al 787-841-2000 a la extensión 2413 o 2414 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 3 y 30 pm.